Piden hasta 39 años de prisión para los acusados de golpear y apuñalar hasta la muerte a un joven de 19 años en Lorca. Ocurrió en julio de 2016 tras un enfrentamiento entre dos grupos. Hoy se ha celebrado el juicio. Abogan por un documento común donde se reivindiquen las necesidades de la comarca a la administración regional y nacional. Es el acuerdo principal al que se ha llegado en el encuentro entre alcaldes de la comarca del Guadalentín y Ceclor. Con la bajada de las temperaturas, estufas, chimeneas y braseros son imprescindibles para quitarnos el frío. Pero cuidado, también pueden subornernos algún susto que otro. La mayoría de los incidentes se producen por imprudencias. Comarcal Televisión recibía este viernes el Regni Clavis, el máximo galardón de la Federación de San Clemente, en el pregón de las fiestas del Patrón de Lorca. El sábado, el desfile de musulmanes, cristianos y judíos recreaba la época medieval de la ciudad. Muy buenas noches, bienvenidos a Comarcal Noticias. Se acaban de ver en titulares los asuntos más relevantes del día. Comenzamos en Lorca. En julio de 2016, un joven sudamericano de 19 años murió en los alrededores de un bar del ponígono de los Peñoles de Lorca. Tras el golpeado y apuñalado, el juicio se ha celebrado hoy, lunes. Están viendo en imágenes del reencuentro en el que los acusados llegan al juzgado de Lorca. El fiscal ahora solicita una pena de 22 años para la persona que apuñaló a la víctima mortal y 17 para cada uno de los 11 amigos del acusado que intervinieron. También solicita, como responsabilidad civil, que los acusados indemnicen a los padres del joven en 200.000 euros. El abogado de la familia pide que se haga justicia de una vez por todas. Y ahora van a ver las imágenes que captábamos este domingo en la costa aguileña. Ya lo ven la playa de la colonia abarrotada de medusas de tamaño considerable y aparentemente sin vida. Desconocemos el motivo por el que decenas de estos seres marinos aparecieron en la playa aguileña de la colonia. Reunión de los alcaldes de la comarca del Guadalentín Conceclor con el objetivo de señalar retos e intereses comunes. Esta mañana la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca, junto con los primeros ediles de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras y Totana, han mantenido un encuentro en el que, entre otras cosas, han abogado por la creación de un documento común donde se reivindiquen las necesidades de la comarca, tanto a la Administración regional como al Gobierno de España. Los alcaldes han recalcado la necesidad de seguir reuniéndose e ir incluyendo nuevas necesidades que vayan surgiendo. Este es, nos decían, el primer paso para hacer comarca. Antes de reunirse, los alcaldes y alcaldesas han comparecido entre los medios de comunicación. Van a escuchar lo que nos decían. Al fin y al apostre, tenemos que tener una voz común y para poder defenderlo con fuerza ante las Administraciones superiores, es decir, ante el Estado y ante la comunidad autónoma, para que vean que no son cuestiones individuales, sino que es una cuestión de la comarca. Y esto es hacer comarca, con lo cual entiendo que es muy positivo y, además, no debe quedar solo en un encuentro como el de hoy, esporádico, sino que debemos darle regularidad. Creo que en materia de infraestructuras, en materia de sanidad, en materia de educación, tenemos objetivos comunes y problemas comunes que tenemos que intentar juntar todos, unirnos todos para que salgan adelante. Es fundamental tratar temas como el Corredor Mediterráneo, tratar temas como infraestructuras, temas como el agua, temas como el CAEDI, la Unión del Polígono Industrial de Lorca-Puerto-Lombreras y temas que, seguro, que entre todos sabrá un documento común para trabajar. Y, sobre todo, apostar por elementos que nos pueden unir en desarrollo, fundamentalmente, de nuestra economía, una economía sostenible, que pase desde la agricultura, el turismo, las infraestructuras, los servicios, los sistemas sanitarios. Es decir, la comarca del Guadalentín estoy convencido de que tiene futuro y, lógicamente, ese futuro pasaba por el entendimiento entre los municipios. Y el presidente de CECLOR ha aprovechado la ocasión para pedir que se vuelva a convocar la comisión de seguimiento del proyecto de recuperación del Casco Histórico de Lorca. Este proyecto de recuperación, como sabéis, se declaró interregional en marzo. Entendemos que ha habido varios procesos electorales, demasiados tal vez. Entendemos que ha habido un verano largo por medio, pero estamos ya a mitad de noviembre, casi diciembre. Yo creo que toca reunirse, toca juntarse. Nosotros hemos expresado de esta manera al alcalde y también al presidente de la comunidad autónoma y estamos seguros que, desde el final de año, tendremos una reunión a la que espero que, además, se incorporen todos los partidos políticos. Descenso generalizado de las temperaturas, lo hemos notado, sobre todo este fin de semana, en toda la comarca del Valle del Guadalentín. Damos la bienvenida a un tiempo invernal, a pesar de que queda más de un vez para el cambio de estación. Guantes, gorros y abrigos, todos poco para combatir la llegada del frío. Que hace mucho frío y hay que taparse bien y que estamos en el tiempo del frío y ya está. Se pasaron unos días y después volveremos a tener frío otra vez. Voy con capas como si fuese una cebolla. Nos tenemos que abrigar, sí. Se ha metido el frío de golpe y no estamos preparados para ello. Y con el frío esperando en la calle es hora de sacar todo nuestro armario de invierno. Hemos tenido que sacar todos los abrigos, las bufandas y nada, pues a pasar el invierno. Ya hemos sacado la ropa de abrigo y hemos metido la de verano. Aquí lo de la chaqueta está fina, yo creo que ya vamos a tener que dejarlo. No sirve para nada porque pasamos del calor al frío, bueno, o sea, horrible. Las mantas yo ya las he puesto en la cama, una mantica que me abriga, una sabanita de franera también. Las temperaturas bajan y el frío llega a cada uno de nuestros hogares. Sin embargo, hay muchas maneras de combatirlo. Me siento allí en el solecico, en el mirador y ya está. La chimenea, las mantas y sudaderas. Tengo la mesa camilla con un brasero. Tengo la calefacción en la casa, pero es que he gastado mucho a luz. Pues mantas, calefacción y poco más. Estufas y no calefactores, lo que tengamos. Mantica, claro, mantica para los pies. Con este tiempo propio del invierno, lo que apetece es quedarse en casa o disfrutar de un chocolate caliente. Más adelante les daremos más detalles sobre la previsión meteorológica, pero es precisamente ante la bajada de estas temperaturas cuando estufas, braseros y chimeneas se convierten en nuestros aliados. Hay que tener cuidado para que una imprudencia no acabe en un incidente. Una nueva bajada de temperaturas nos recuerda que el invierno está cada vez más cerca. Ante eso... Estufas catalíticas es lo que más se vende. Y efectivamente... He comprado una estufa. Estoy comprando un calefactor. ¿Por qué? Porque mi hija tiene frío. En lugares como Lorca, en los que predomina más el calor que el frío... No tengo calefacción, tengo una estufa de leña. No, no tengo, no tengo calefacción. Recurrimos a todo tipo de aparatos eléctricos, aunque cada vez más nos advierten del peligro que conlleva. Y hay que distinguir, vamos a decir, dos riesgos. El riesgo por inhalación de monóxido y el riesgo de incendio, de que se produzca un incendio. Como recomendación, realizar revisiones a las instalaciones y aparatos, aunque hay otras alternativas. Las últimas estufas que están saliendo de biomasa, de peles, ya llevan un sistema de sensor de flujo, que supuestamente es muy bueno porque controla el flujo de aire y cuando detecta que hay una disminución del flujo, la máquina se para. Y es que aunque tengamos en cuenta lo que esto puede acarrear y nos sepamos muy bien la teoría... Hombre, todos los años limpio lo que es la salida de los humos, que es lo más importante y que la estufa funcione bien y que esté en condiciones. Seguimos cada año observando incidentes de este tipo. Esta mañana, en concreto, hemos tenido una intervención en una pedanía por incendio provocado por el hollín de la chimenea. Por tanto, protéjanse del frío, pero también de cualquier susto ocasionado, en la mayoría de los casos, por imprudencias nuestras. El Partido Popular pide la reforma urgente de la estructura y el funcionamiento de la Confederación Hidrográfica del Segura. El grupo municipal considera que la entidad ha mostrado una gran falta de operatividad en los últimos años y por ello pide al gobierno central actualizar la composición del organismo. El Edil Ángel Meca considera que la Confederación Hidrográfica del Segura se ha convertido en un generador de problemas, bloqueos y paralización para los lorquinos. Como ejemplo, subraya el caso del desarrollo de la unidad de actuación 23, donde piden que se construya el centro de salud del barrio de San Cristóbal, pero que la entidad lo impide al considerarlo zona inundable. Ángel Meca reprocha a la Confederación Hidrográfica del Segura su dedicación por abrir expedientes sancionadores. Si ese va a ser el papel de la Confederación Hidrográfica del Segura, habrá que replantearse cuál va a ser su papel en el futuro, pero creo que una Confederación no puede quedar solo para abrir expedientes sancionadores, ya no solo a este ayuntamiento, que son muchos, sino a vecinos, regantes y demás. Entendemos que el papel de la Confederación tiene que ser limpieza y vigilancia de los cauces y no puede estar solo para ver si hay una arqueta dentro de la zona de policía para levantar el expediente sancionador. Desde Izquierda Unida Verdes en Lorca exigen al alcalde que nombre a los vocales de la Junta de Pedanía de Almendricos. Gloria Martín lo va a defender en el próximo pleno del lunes con el objetivo de no alargar más la puesta en marcha de este órgano participativo de descentralización administrativa, la Edil Subraya, que es prioritario impulsar y desarrollar la participación ciudadana de Almendricos, dada la sensación de abandono por parte del ayuntamiento que sufren sus vecinos y su reclamación histórica de mayor autonomía en la gestión de los asuntos municipales. Gloria Martín recuerda al alcalde que la desconcentración de competencias para que los habitantes de barrios y pedanías puedan gestionar directamente parte de sus intereses públicos forma parte de los acuerdos de investidura suscritos entre el PSOE e Izquierda Unida. Gloria Martín también nos ha informado hoy que la vicepresidenta del Grupo de Izquierda Unida Unitaria, Sira Rego, ha reclamado una auditoría sobre el préstamo de 185 millones de euros para la reconstrucción de Lorca tras los terremotos. De esta manera volvemos a insistir también en la lucha de nuestra formación política que inició, como todos sabéis, el anterior concejal de Izquierda Unida Verde, José García Murcia, la lucha, como digo, para controlar ese dinero que en parte ha sido destinado a sufragar inversiones que no tienen nada que ver con Lorca y con su recuperación. Nosotros queremos que se verifique el destino y la gestión de ese préstamo y que se dé a conocer también el estado en que se encuentran las obras que faltan por ejecutar, algunas de las cuales ni siquiera han sido licitadas, como la remodelación de la Avenida de Santa Clara, de Jerónimo Santa Fe o las previstas en el barrio de San Antonio, que llevan todas un retraso más que considerable. El Festival Nacional de Folclore Ciudad del Sol vuelve a Lorca. La 14ª edición se celebrará el próximo sábado 23 de noviembre a las 8 de la tarde, coincidiendo con el Día de San Clemente. Este año contará con la participación de más de 120 personas procedentes de Cantabria, Canarias y Murcia. También se estrenará una indumentaria de finales del siglo XIX y principios del XX. Ante todo aquel que quiera asistir a este evento en el que la entrada será gratuita hasta completar aforo. Escuchamos a la concejala de Cultura y a la presidenta del grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas, María Romera. Este año nos acompañan dos grupos. Uno que nos llega de Cantabria, que es la agrupación Virgen de las Nieves de Thanos, de Torre la Vega, y el que viene de Gran Canaria, de Tenerife en concreto, que es la agrupación Acoidán de Santa Úrsula. Vamos a hacerle un pequeño homenaje a nuestra pedanía de Avilés, que de verdad, ya con nuestra investigación para poder hacer festival y que conozcan bien esa pedanía. Felicitamos a los organizadores que cada año se superan, trayendo hasta Lorca los mejores del folclore nacional, que a la vez nos permite conocer la cultura de otros lugares de nuestro país, acercando comunidades y hermanando con un lenguaje común, el de los instrumentos tradicionales y los movimientos corporales de las distintas danzas, para seguir manteniendo viva la cultura de nuestra ciudad, haciendo posible, como dijo el alcalde en el pregón, unas fiestas inclusivas que no excluyentes. Este viernes pudieron ver en directo en esta casa el pregón de las fiestas de San Clemente de Lorca. En el acto en el Teatro de Guerra, la Federación de San Clemente entregaba sus distinciones. La más importante de todas, el Regnix Clavis. Será otorgada a Comarcal Televisión por su trayectoria al servicio de los ciudadanos, informándoles de todo lo que acontece en la comarca del Valle del Guadalentín. Un galardón que se encargó de recoger el director de la casa, Pedro del Vaz, acompañado de los trabajadores de Comarcal Televisión. El alcalde de la ciudad, Diego José Mateos, fue el encargado de pregonar las fiestas, en honor al patrón a San Clemente. Un día después, el sábado, Lorca recordaba su época medieval con el tradicional gran desfile Parada Historia Medieval de la ciudad de Lorca, en el que, por cierto, también pudieron ver en directo en Comarcal Televisión. Más de mil participantes de los 14 grupos de musulmanes, judíos y cristianos. La gran novedad de este evento fue el estreno de una réplica abordada a mano de la vaina de la ceremonia de los Reyes Católicos. Uno de los momentos más esperados por el público, que disfrutaba de una fría tarde en las sillas gratuitas instaladas por la Federación, fue la llegada de las Ocas. Sábado muy intenso, en Lorca, por la mañana, la Virgen de las Huertas celebraba el 75 aniversario de su coronación canónica con una solemne misa en la ex-colegiata de San Patricio. El obispo adjunto de la diócesis, Sebastián Chico, fue el encargado de presidir la misa oficiada por todos los sacerdotes de las parroquias Lorquinas, junto a varios frailes franciscanos superiores de la orden. La imagen de la patrona vestía el manto blanco con el que fue coronada el 26 de noviembre de 1944, una pieza blanca que ha sido restaurada recientemente. Y el domingo se llevó a cabo el primer paseo ciclo medieval de Lorca, Biciudad y la Federación de San Clemente. Más de 40 personas, acompañadas por sus bicicletas, recorrieron el casco histórico de la ciudad, pasando por la Plaza de España, el Porche de San Antonio o por la Mezquita y el Centro Islámico de Lorca, Tahuid. Allí fueron recibidos por Said, su presidente, y por el imán de la mezquita. Además, el escritor Francisco José Motos hizo de guía dando explicaciones sobre la vida en la frontera castellano-nazarí en los años 60 del siglo XV, tal y como relata en su novela el abismo en la frontera. También este domingo unas 100 personas se unían a la plantación de árboles organizada por la Asociación La Carrasca en el entorno de Los Pinones. Participantes de todas las edades se daban cita a las 10 de la mañana en la entrada a la céntra del cejo de los enamorados. La actividad duró unas dos horas. Se plantaron 25 pinos carrascos y 95 acebuches. Los organizadores se encargaron de llevar todo el material. A continuación van a conocer la previsión meteorológica para los próximos días en la comarca del Guadalentín. Durante la jornada de este martes cielos poco nubosos, temperaturas en descenso máximas de 16 grados y mínimas de 3 vientos de noroeste flojos girando a suroeste por la tarde. Después del tiempo, la agenda de eventos de Comarcal Televisión para mañana. En Águilas podrán asistir a la obra de teatro El Idoni de Eurípides en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena, una obra llevada a cabo por la Compañía de Teatro del Instituto Ramón Arcasmeca. Será a las 11 de la mañana. En Puerto Lumbreras, Masterclass de Yoga en el Centro de la Mujer, una clase impartida por la profesora María José Scamacho que tiene como lema Despierta tu Poder Interior. Comienza a las 7 de la tarde. Y para los amantes de la ópera llega Lorca la obra más representada en el mundo, la Traviata de Giuseppe Verdi. Podrán adquirir las entradas en taquilla en el Teatro de Guerra. La función comienza a las 9 de la noche. Y hasta aquí este informativo. Es turno de la actualidad deportiva con José Ángel Ayala. Que pasen una feliz velada. ¿Qué tal? Buenas noches. El lunes 18 de noviembre de 2019. Tiempo para conocer la última hora del deporte en la comarca de Lorca. Águilas a Puerto Lumbreras. El Valle del Guadalentín. Una última hora que se centra en un fin de semana que ha dejado muchísima información deportiva. Y también esta jornada de lunes donde se han dado a conocer en el Corte Inglés de Murcia los premios a los mejores deportistas del año 2019 en la región de Murcia. Varios premios se han venido para la comarca del Valle del Guadalentín en una gala que va a tener lugar el próximo 16 de diciembre a las 9 de la noche en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia. Y que va a ser ofrecida en directo por la 7 región de Murcia. La lumbrerense María del Carmen Romero ha sido premiada por su gesta deportiva al proclamarse campeona del mundo de Muay Thai en Bangkok. El Foro de Educación Física y Deporte de Lorca ha sido premiado por sus 20 años de experiencia en la difusión del fomento de la educación física. Y las jugadoras de fútbol playa de la selección española Laura Gallego y Jessica Higueras van a recibir su premio como integrantes del equipo campeón de los Juegos Mundiales de Qatar. Por lo tanto, cuatro premios que se vienen hacia la comarca del Valle del Guadalentín demostrando el buen estado de forma en el que se encuentran los deportistas de Lorca, Águilas y Puerto Lourdes. Estaremos pendientes durante las próximas semanas a recuerden de una gala que va a tener lugar el próximo 19 de diciembre. Y hablamos de más temas. Hablamos del club de fútbol Lorca Deportiva. Joaquín Flores vuelve a coger de nuevo las riendas del equipo Lorquino después de una reunión que se llevó a cabo el pasado sábado por la noche. En Almería. Concretamente, en la capital almeriense, Joaquín Flores se reunió con José Manuel Lago Lucio y su junta directiva, los cuales ya dejan de pertenecer al conjunto Lorquino. Una reunión que estuvo marcada en por qué no se ha podido dar viabilidad económica al conjunto blanquiazul. De esta forma, José Manuel Lago Lucio ahora tiene que ceder, dejar paso a Hugo Issa. En los próximos días, espera la llegada de este representante futbolista es argentino para que Joaquín Flores pueda recibir la ayuda y la aportación económica que se comprometió el argentino para salvar el club de fútbol Lorca Deportiva. Joaquín Flores también se ha comprometido a reducir el presupuesto de 350.000 euros a 230.000. Parece que los peores días económicos del club de fútbol Lorca Deportiva ya han pasado. Y además, otra buena noticia para el equipo Lorquino, y es que ya se conoce su rival en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se va a jugar el 16, 17 o 18 de diciembre. Su rival será Osasuna. Ahí lo tienen el equipo de primera división en un partido que se va a jugar en el estadio Artes Carrasco. Eso sí, la fecha y el horario están por determinar, ya que serán las plataformas de televisión las que decidan el horario y dónde se jugará el día que se jugará ese partido. Osasuna ahora mismo es décimo en primera división y tiene en su plantilla jugadores como es el caso de Chimi Ávila, Roncaglia o Estupiñán. Ha indicado el presidente del conjunto blanqueazul, Joaquín Flores, que todo el mundo deberá de pasar por taquilla para ver este partido. Pues la verdad es que doble noticia buena para el club de fútbol Lorca Deportiva, que además ayer lograba una manita importante ante el Cartagena FSE. Lo hacía en el estadio Artes Carrasco victoria por cinco goles a cero ante el cuadro portuario. Doblete de Carrasco, que ya suma 102 goles con la camiseta blanqueazul. También marcaron Bolo, Oliva y Manu Costa. Con esta victoria, el equipo Lorquino se afianza en la parte alta de la clasificación antes de viajar a los garres el próximo domingo. Por lo tanto, fin de semana redondo, se puede decir para el equipo de Iván Urbano. No tan positivo para el Lorca Fútbol Club, el equipo de Walter Pandiani, que ha regresado al trabajo después de caer derrotado 1-0 ante Luca Murcia B. El filial universitario fue muy superior al cuadro Lorquino y Piot fue uno de los destacados. El guardameta del conjunto blanqueazul que evitó en varias ocasiones el que la renta, la derrota, fuera por una mayor cantidad de goles. Balboa debutó con la camiseta del equipo Lorquino. Cambria y Recine, con cuatro cartulinas amarillas, llegarán apercibidos al próximo partido que se va a jugar este fin de semana ante Minerva en el estadio Artes Carrasco. La derrota deja al Lorca Fútbol Club fuera de los puestos de playoff de ascenso. Y en Águilas tenemos que indicar que debut positivo para Francisco Lorca. El técnico Lorquino que debutó con empate a cero ante el Huercalovera en un partido, eso sí, marcado por la cantidad de ocasiones que tuvieron los aguileños para perforar la portería rival. La falta de puntería privó de que los tres puntos se quedaran en el Rubial. Hay también buenas noticias en el cuadro Lorquino, ya que se ha frenado la salida de Perico. Se ha estado hablando con el jugador aguileño y definitivamente no va a ser baja en el cuadro blanquiazul. Paco Lorca que debuta con empate y ya comienza a preparar, desde esta misma noche han comenzado a preparar el partido ante Churra, que se va a jugar el próximo fin de semana. El Águilas esta temporada que ha jugado tres partidos en el Rubial y por el momento no conoce la victoria. Es algo también anecdótico. Y cerramos, hablando de atletismo, lo hacemos de la media maratón Ciudad de Lorca, que ayer recorrió las principales calles de la ciudad. Un total de 800 participantes disfrutaron de esta media maratón en la que los protagonistas fueron los integrantes de los diferentes clubes de toda la región de Murcia. Wais Zitane fue el vencedor de esa media maratón, seguido por el manchego Micó. Tercera posición para el Lorquino Alejandro Avellaneda del equipo. La mafia se sienta en la mesa. En Féminas la victoria fue para Guafilla-Benali, la marroquí, que fue la más rápida, seguida de Mercedes-Merino e Inmaculada-Pérez. También tenemos que destacar que Mario Molina y Maricalmen Romero fueron los vencedores de la prueba de los 10 kilómetros saludables. Una prueba que reunió a cerca de un millar de participantes, que fue organizada por la Concejalía de Deportes y por la Asociación Deportiva Helio Croca, y que lo hizo con una nota bastante, bastante alta. Con esto ponemos punto y final a la información deportiva. Continúa la programación de Comarcal Televisión. Les dejamos con cambio de turno. Mañana, más información deportiva. Que pasen una película.